Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu piel Tu guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda su sombra El Señor está a tu derecha De día el sol no hará daño Ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor 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 y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.